Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión grabamos desde el Cantón Sucúa, la conocida tierra del Sucu. El objetivo es conocer los museos que podemos encontrar en esta ciudad. Podemos decir que el Cantón Sucúa tiene la mayor cantidad de museos en la provincia. Pude conocer que hay cinco. En este capítulo recorrí tres de ellos y les presento en el siguiente video. Iniciamos en el centro con el Museo Religioso Sor María Troncati. Más al sur llegaremos al Museo del Parque Botánico y terminaremos en el Museo Arte Goncha. Bienvenidos. El Museo Religioso Sor María Troncati está ubicado en el centro de Sucúa. Se emplaza en la casa donde vivió la religiosa. El sitio fue declarado por el GAT local como patrimonio de la ciudad. Desde el año 2012, el museo abre sus puertas para guardar, conservar y hacer ostensible algunas reliquias. Equipos del Hospital Pío XII, Galería Fotográfica y otros relacionados a la vida y obra de Sor María Troncati. En el año 2019, se restaura y adecua la infraestructura. En su primera planta, Sala 1, tiene objetos de la cultura shuar y tienda de recuerdos. En la Sala 2, se recrea la habitación de Sor Troncati, objetos religiosos y del Hospital Pío XII, en una de sus vocaciones, como fue la salud. En la planta alta, se puede encontrar una galería de pinturas en honor al legado de Troncati. Y se ubica también un lugar especial para recordar el fatal accidente en donde pierde la vida esta religiosa. En este lugar, que evoca su presencia, se quiere conservar y exponer valiosas fuentes de más información para que cada visitante haga de su experiencia particular contemplativa. Es así como nos despedimos de este museo y nos dirigimos más al sur, tomando la avenida oriental, rumbo al kilómetro 1.2, vía al Centro Cera. Allí se ubica el Museo del Parque Botánico. Aquí, al ingresar, les piden hacer un pacto entre los seres humanos y la naturaleza. El diseño del museo nos permite conocer sobre la conservación y preservación de la biodiversidad. Hasta acá llegan semanalmente decenas de personas para apreciar y conocer la historia. En este lugar, pudimos dialogar con la sucueña Madeleine Campaña, quien realizó sus prácticas profesionales de la carrera de Biología, Ecología y Gestión de la Universidad de la SUAI, quien nos cuenta su experiencia. Bueno, es muy interesante porque como parte del museo podemos hacer demasiadas cosas. Aquí en el Museo del Parque Botánico no contaban con la respectiva clasificación de las especies, entonces profundizamos en esos temas y ahorita sí están todas las serpientes clasificadas para que los visitantes puedan saber qué tipo de especie es, su forma de vida, lo que comen y todo. Sí, me parece muy importante que se tomen cita, conozcan las especies que están aquí exhibidas. De igual manera, que se den un paseo por el parque para que se vea la vegetación que debe estar presente en nuestro ecosistema. Aparte también, conocer cómo funcionan las formas de vida de todas las especies y lo importante que son. El museo cuenta con un serpentario, con muestras de diferentes especies de reptiles que se hallan en la zona. Se puede conocer sobre las plantas que son usadas para la medicina tradicional natural. En el herbario, que es investigado por estudiantes de la zona. Además sobre la tradición shuar, con muestras de sus artesanías, tanto en música y del diario vivir. Las estalagmitas, que nos permiten conocer el pasado climático de la tierra. Muestras de madera petrificada y conchas fosilizadas, se pueden conocer en el recorrido. Hay un lugar donde se puede conocer sobre las especies en peligro de extinción, como son el tucán, el caimán, la gran anaconda, el temido jaguar y el tapir, así como también el oso de anteojos y el venado. Nos llamó la atención la osamenta del delfín rosado o bufeo amazónico. De esta manera culminamos el recorrido por el Museo del Parque Botánico al Sur. Y de regreso a la ciudad de Sucúa, el Museo Arte Goncha nos espera. Gonzalo Rubio, más conocido en Sucúa como Goncha, es un apasionado por la recolección y exposición de diferentes tipos de conocimientos y lugares. Quien nos cuenta sobre su amor por el arte, que lo ha llevado por diferentes lugares en este gusto. Nos recibió muy amablemente en su casa, en donde tiene una colección impresionante. Mi museo se llama Goncha, en nombre a mí, que me dicen, yo soy Gonzalo Rubio, pero todos me conocen como Goncha. Mi museo consiste en, para diferentes tipos de conocimiento. En mi museo se encuentra arqueología, se encuentra fósiles, se encuentra cosas de sociólogos, los primeros colonos que llegaron acá, un poco para antologías, muchísimo de eso. Y unas colecciones de piedras que se ha logrado coleccionar durante toda mi vida. Vengo coleccionando desde muchacho, desde una edad de 11 años, que ahora ya tengo 45 años. Y a lo largo de este tiempo he venido coleccionando. Mi fuerte es hacer arte, pero he coleccionado muchas cosas. Entonces acá tengo el museo que se encuentra aquí en Sucúa, en el barrio sur, cerca de la clínica María Auxiliadora, más o menos. Ingresar al museo de Goncha es perderse en la historia de nuestra Amazonía. Una colección que no ha sido contabilizada y estudiada a profundidad, ya que datar cada pieza de forma precisa es muy difícil. Sin embargo, es una colección que sigue en crecimiento. Goncha nos muestra una de las piezas que ha llamado la atención de varios expertos, y nos cuenta su experiencia. Y se encuentra, por ejemplo, este fósil que han venido a visitar de gente de Quito, de la Escuela de Parentología. Y se trata de un fósil marino de millones de años. Es el que siempre están viniendo a visitar, de gente entendida. Se encontró por la zona de Yaupé. Sí, como yo le comentaba, yo soy artesano toda mi vida, entonces siempre estuve en lugares, en ferias, dentro de la provincia, siempre buscando algo. Goncha, tenemos acá algunas gráficas, algunas imágenes. Por ejemplo, nos indicaba que hay un miembro de los militares que había venido acá y había investigado. Y tuvo entrevistas con usted para un poco reforzar las hipótesis que ellos tienen, ¿no? Exacto, sí. De hecho, he aprendido mucho de muchas personas que han venido acá. Como les repito, yo no he estudiado, pero siempre he estado curioso de esto. Sí, el Mayor Flor es una buena persona que ha estado llegando siempre por acá, me ha impulsado para que un poco más dan ánimos a veces personas de otro lado, pero ha llegado el prefecto también, ha llegado gente de Francia, amigos como Fernando Ortiz, que siempre está apoyando, una buena persona. Está por acá Fernando en una investigación que estuvimos haciendo con Wilbur Cueva. Un recorrido que puede ser usado por la familia, en la parte educativa por escuelas y colegios, con la planificación de vida, sin duda en la parte turística, y con el talento para el arte de Gonzalo Rubio. Eso, involucrar más a la sociedad en lo que tenemos, hacerle a nuestra provincia es muy riquísima. Todo el mundo está en rumbarse en otras cosas. Optar por el turismo. Por el turismo, sí, pero yo pienso que... Sí, y... Estas tradiciones que no se pierden. Correcto, y con los niños, con los niños, porque yo pienso que ya a los grandes sitios está un poco medio complicado, pero enfocarnos en los niños, amar a lo nuestro, un poco así. Si está de paso por Sucúa, si prepara un feriado por la Amazonía, anticipe su paso por uno de estos museos y conozca la historia. En una siguiente entrega les presentaremos los dos museos consiguientes que tiene Sucúa en Morona, Santiago. Gracias y hasta la próxima.